Buenas noches, tengan pues todos ustedes nuevamente, su amigo Hugo Suárez, hoy en este 15, jueves 15 de octubre del 2020, mis amigos de Facebook, mis amigos de YouTube, un saludo, un abrazo muy caluroso de su amigo Hugo Suárez, aquí desde carretera Jiquilpan, Zaguayo, kilómetro tres, en el estado de Michoacán, les saluda nuevamente, un cordial saludo para todos los que se empiezan a conectar, a todos los que van a ver el programa, a todos los que lo repiten, muchas gracias, y aquí comenzamos pues en este jueves 15 de octubre del 2020, vámonos, me está llegando mercancía nueva, y más que va a llegar, la estamos detallando, por ahí vamos a sacar algo de lo que tenemos, muchas gracias a toda la gente que nos ha brindado su apoyo, muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, déjenme limpio los anteojos, déjenme los limpio, para poder darle lectura a todos los mensajes, bueno, no a todos, para que voy a echar mentiras, algunos mensajes de los que están llegando, les vamos a dar lectura, de antemano a toda la gente que ha venido por sus carros y se los hemos entregado a domicilio, de antemano, demasiadas gracias, ya se acuerdan que vamos a tener la rifa de seis mil pesos, tres mil al primer lugar, dos mil al segundo lugar, dos mil al segundo lugar, y mil al tercer lugar, esto es en agradecimiento a ustedes, por compartir, por seguir el programa, les agradezco de antemano, y ahora sí, aquí arrancamos mis amigos, aquí arrancamos, dice, primo, buenas noches a mi primo desde San Diego, desde San Diego, California, qué milagro, primo, ya tenía rato que no te veía, arrancamos después, con este carrazo, de Talpa, Estado de México, de Tlapa, vámonos con este automóvil, este es un Spark 2014, única dueña, factura original de agencia, es un Spark el más equipado, está bien chulo, bien bonito, saludos, saludos de la Ciudad de México, Nacho Ábalos, saludos, ahí está este bonito, automóvil, Toño Salazar, saludos Toño, este viene con piel, y tela, con piel y tela, este bonito, Spark, dieta automático, no tengo de momento, Tocayo, Hugo Anaya, buenas noches para ti, para toda la familia, les muestro el interior de este bonito Spark, 2014, este cuenta con los cuatro vidrios eléctricos, seguros eléctricos, seguro para que no le abran los vidrios traseros, y está precioso, impecable su pintura, compartan el video, por favor, porque llegando, ya saben, a los 30 mil, y estamos en 28 mil y cacho, 28 mil y 200, creo, Luis Ricardo, muchísimas gracias, desde Toluca, Llévense este automóvil de hoy, y hasta el domingo, por solo, 115 mil pesos, el más full equipo, el más equipado, y vámonos ahora, con este Centra, Edo Cuenca, muy buenas noches, compa Hugo, buenas noches, Edo, ¿qué te parece este automóvil? Este es un Centra, modelo 2010, nacional del país, está bien bonito, blanco perlado, automático, cuatro cilindros, con todos sus papeles, sin problemas, sin problemas, este bonito automóvil, viene con rines deportivos, moldura cromada, voy a rectificar, los rines, son tapones, los rines son tapones, pero está muy bonito el carro, es blanco perla, buen programa, y muy buenos carros, Pablo Vega, gracias, gracias Pablo, este es un, Icitronic, transmisión CVT, Nissan, y él es un Centra, también con moldura cromada, en la cajuela, desde Oaxaca, Fito Ramos, saludos, Luis García, más destacado, de Ario, de Rayón, Michoacán, nuestro amigo Luis Ricardo, también Martínez, gracias, a todos ustedes, de antemano, desde Aurora, Illinois, Julio, saludos, Chucho Juárez, compartido, gracias Chucho, Chucho Juárez, de muchísimas gracias, ¿qué te parece, este bonito automóvil? es en color gris, claro, en muy, en muy buen estado, gracias por compartir, mis amigos, desde California, no me pierdo el programa, gracias, Sergio Arme Jiménez, muchísimas gracias, para trabajo, Jorge Luis, aquí viene, transmisión automática, estéreo original, de agencia, su tablero, en muy buen estado, 2010, con 94 mil kilómetros, saludos desde Veracruz, Raúl González, ya tenemos, déjenme les hago una mención, muy importante, ya tenemos entregos, a casi todo el país, con unos costos, demasiado bajos, entregas a domicilio, con unos costos, demasiado bajos, así es que toda la gente, que necesita, que a Veracruz, que a Oaxaca, a Puebla, a Tabasco, ya pueden marcar, ya tenemos, costos muy bajos, este Centra Modelo, 2010 Nacional, llévatelo por solo, 108 mil pesos, 108 mil pesos, llévate también, a continuación, este bonito, Crossfire, les vuelvo a repetir, ya tenemos entrega a domicilio, con costos muy bajos, a todo el país, a todo el país, así como lo escuchan, costos demasiado bajos, coticen su entrega a domicilio, no importa la distancia, ya tenemos, a todo el país, entregas, cotiza tu, entrega, este es un, automóvil, Crossfire, modelo, 2004, y a toda la gente, que ha estado queriendo depositar, de la Unión Americana, que no se ha podido, también ya tenemos, otro modo, de depositar, comuníquense, a los teléfonos, con la gente, que los está atendiendo, ya tenemos otro modo, soy de Nayarit, si comprara, me la entrega, con placas de Nayarit, no tengo gestor en Nayarit, sino con todo gusto, de Washington, Seattle, saludos, te lo entrego, con placas de Michoacán, con todo gusto, a tu nombre, tú puedes seguir pagando, tus refrendos, por medio de internet, Jesús Sábalos, desde Seattle, Washington, este es para dos personas, toda su pintura, original, está bien chulo, bien bonito, este automóvil, la cantinera, está preciosa, también, 2004, 105 mil pesos, 105 mil pesos, este bonito automóvil, y ya ahora, si tenemos, bienvenidas, todas las tarjetas, bienvenidas, todas las tarjetas, débito, crédito, ya tenemos terminal, para recibir, tarjetas, de todo el mundo, saludos desde Nebraska, Miguel Quiroz, muchísimas gracias, Miguel, por reportarte, alguna cuatri, Reinaldo Zamudio, no tengo, ya te parece, a continuación, este automóvil, este es un, Aveo 2013, una frontier, estándar, no la tengo, de momento, Alma y Florencio, saludos Hugo, saludos, desde Nueva Jersey, si tenemos, Ford Rangers, John, John Corona, saludos desde Nueva Jersey, nuevamente, que les parece, que bonito, Aveo, Chevrolet Aveo, modelo 2013, nacional del país, viene también con tapones, desde Moroleón, Guanajuato, en Moroleón, tuve amores, y amigos, que son sinceros, de sus alrededores, yo tengo, gratos recuerdos, hasta en Dolores, Hidalgo, saludos, a Moroleón, Guanajuato, Antoni González, Antoni González, perdón, 2017, no te entiendo ahí Antoni, a ver si me vuelves a repetir, por ahí, que te parece, que bonito este automóvil, esperando el programa, dice, GMS Acadia, no tengo de momento, Giovanni, estoy en eso, a ver si traemos una, este Aveo, llévatelo de hoy, y hasta el domingo, por solo, 95 mil pesos, 95 mil pesos, este bonito automóvil, bonito automóvil, este, Aveo, voy a mostrar algo, una Mazda, 2017, creo que tengo una 2016, vámonos ahora a continuación, también con este automóvil, Chevrolet, Sonic, modelo 2013, desde, desde Trassi, California, no me pierdo su programa, Francisco Escamilla, gracias Pancho, gracias Panchito, compartan el programa, recuerden, ya les voy a mostrar, si tengo una Tom Country, Rafael, ahorita a ver si la, ahorita te la voy a sacar a ti, especialmente, que la estás pidiendo, verdad, este es un Sonic, modelo 2013, con rines deportivos, de agencia, les vuelvo a recordar, acuérdense, que ya, tenemos terminal, para tarjeta de crédito, y débito, él es un Sonic, versión LT, tiene un baño de pintura, completamente, les voy a decir, por qué, porque traía rayones aquí, rayones allá, decidimos, echarle una pasadita pareja, alguna Silmerado, Mirna Palomino, me van a llegar, yo creo que el domingo, ya le estoy sacando, algo de mercancía nueva, este es un, automóvil, de la Chevrolet, todo eléctrico, automático, más que ya saben, que el negro, no sé por qué rebota, ahí está con, interiores, en color Mamey, y negro, chulo de bonito, señor Hugo, saludos y bendiciones, también para ti, Luis Miguel Martínez, gracias por el comentario, compartan el video, porque llegando a los 30 mil, se va a los 6 mil, y llegando a los 50 mil, un carro de 50 mil, gratis, la rifa para todos ustedes, la viulla en clave, dice mi Manuel Becerra, claro que sí Manuel, con todo gusto, este carro, llévatelo por solo, 118 mil pesos, automático, vidrios eléctricos, aire acondicionado, este llaverito, qué les parece, este automóvil, este es un, Smart Coupé, estos carros, déjame mencionarte, son, exageradamente escasos, este es un Smart Coupé, tres cilindros, con turbo, automático, bueno, es semi estándar, semi automático, semi estándar, está precioso, bien bonito, este, Smart Coupé, en tres cilindros, en tres cilindros, con turbo, saludos, Hugo René Martínez, saludos, algo de 60 mil, Emanuel, Emanuel, Caroleone, vamos a ver, si sale algo de 60 mil, este es un Smart, y es un Coupé, esto es un, bien raro, encontrar un vehículo, de estos, únicamente salen, en el 2004, así viene, con rines deportivos, de agencia, excelentes autos, amigo Hugo Maliú, Luis Martínez, gracias Luisito, Gil Rosales, saludos señor Hugo, también bendiciones, para toda Lexis, hay una CR-V, una Ram RT, no la tengo, Juárez, Juan, Juan Juárez, este automóvil, este bonito automóvil, modelo 2004, 125 mil pesos, 125 mil pesos, déjenme a, este otro automóvil, Ismael Asensio, camionetas Nissan, este es un automóvil, Toyota Corolla, modelo 2013, modelo 2013, cuatro cilindros, automático, nacional del país, guilletas, no tengo ninguno, fíjate, Rodolfo Cervantes, Ordaz, señor Hugo, muy buenos autos, muchísimas gracias, por tu comentario, ahí está este Toyota Corolla 2013, con su pintura, impecable, motos de momento, no tengo, Corolla, Toyota, los interiores, como nueve, cilindros, una Mazda, vamos para allá, por la Mazda, un Camry, que tenga, nos va a llegar uno, estate al pendiente, viene un Camry, 2011, nuevecito, bien bonito, mañana creo que lo descarguemos, el domingo, creo que lo saquemos, a la, que a la venta, es automático, tablero impecable, poco millaje, no me acuerdo cuánto, cerca de 80 mil kilómetros, este automóvil, como un señor carrasasazo, gracias, este te lo llevas por solo, 149 mil pesos, 149 mil pesos, este bonito, Toyota Corolla, 2013, necesitan doble cabina, nos van a llegar unas, nos van a llegar unas, vámonos con la Mazda, que nos estaban pidiendo, Mazda, CX-5, 2016, todo pagado, dado de baja, del estado de Guanajuato, una cameta, de unos 100 mil pesos, pues ve el programa, y por favor no, que no me acuerdo, así de memoria, esta es, una Toyota Mazda, perdón, una Mazda CX-5, una Mazda CX-5, la CR-V, con todo gusto, Alexis, un Aspen de la Chrysler, no tengo, es que bonita, esta camioneta, familiar, cuatro cilindros, modelo 2016, rines, de aluminio, y de agencia, las llantas, seminuevas, desde Los Ángeles, Multimax, y G, reportándose también, muchísimas gracias, por reportarte, por tu comentario, comparte el video, por favor, porque ya quiero, estar rifando el carro, ya quiero, estar rifando el carro, que Dios me bendiga, dice Juan Parra, también para ti, tenientes autos, dice también, muchísimas gracias, Juan, Juan Pena, Sergio García, dice, ¿cuál es el precio? vamos para allá, ¿no? cuenta con sensores de reversa, para que no la golpee, esta parte trasera, les voy a mostrar, el costado del chofer, Noel Vásquez, para allá voy, con el precio, nomás, déjenme mostrar, los interiores, ahí viene bien oscuro, de adentro, lo voy a hacer para acá, para que no se, vicie, los interiores, están impecables, vean bien bonito, el tablero, tiene pantalla, de agencia, aire acondicionado, automática, chula, chula, chula de bonita, Luis García, gracias, por todos los comentarios, Luis, esta telera, es por solo, 285 mil pesos, 285 mil pesos, desde Zamora, Michoacán, Manuel Garnica, saludos, para todo, para todo el mundo, a través de internet, que les parece, también esta, chula, impresionante, impresionante, Terrain, GMC, de Nali, de las más equipadas, más bien, es la más equipada, tiene con, faros de penetración, en lupa, factura original, dos dueños, cuánto anda una Tacoma 2006, Armando Cano, no la tengo Armando, en cuanto la tenga, doy el precio, porque los precios, varían mucho, Armando, Patricia Herrera, saludos, Hugo, buenas noches, buenas noches, Pati, esta, toda su pintura, completamente, original, toda su pintura, original, esta, también viene, con sensores de reversa, para que ni siquiera, la lastimes, la parte trasera, GMC, de Rhyme, desde Concord, California, de Denver, Colorado, Jacinto Flores, y Oscar Becerra, de Denver, y Ricardo Méndez, de Denver, Colorado, dice Ricardo, que el tida blanco, claro que sí, que bueno que me dijiste, aquí lo tengo en cortito, esta viene, con, todos sus interiores, impecables, impecables, desde Manzanillo, y Colima, se reportan, también, desde Seattle, esto está, impresionante, esta camioneta, desde la Vegas, desde las Vegas, Guillermo, desde las Vegas, Nevada, gracias, cuánto por la Terrain, está impecable, esta Terrain, 285 mil pesos, la más equipada, la más equipada, compas, 4x4, 2007, 115 mil pesos, 115 mil pesos, 4x4, estándar, para la persona, que me pidió la CRB, José Zamora, desde Nueva Jersey, si está impecable, Luis, si está impecable, está bien chula, Nissan 4 puertas, 4x4, no tengo de momento, se me acabaron, me van a llegar, unas coloradas, estén al pendiente, 4x4, 2014, nacional, del país, nacionalita, es una CRB, Honda, costado del chofer, un escape, cuatro cilindros, solamente una 2016, Lupin Rodríguez, les muestro el interior, aquí de lejos, porque, se visea, no sé por qué, en lo negro, se visea el teléfono, no lo entiendo, vean, un Jetta por ahí, poncho, no tengo poncho, desde León, Guanajuato, Noé, barrón, justamente ahí entregamos, hace como 15 días, el León, y el domingo, entregamos en Irapuato, Guanajuato, la Terrain, es 2014, Maximino, pero la verdad, parece 2019, 2018, así en ese Stratus, está la Terrain, esta camioneta, también está preciosa, 245 mil pesos, Paco Flores, gracias por compartir, gracias a la persona, que me pidió, ahorita me voy a doblar, por el Tida, no crean que ya me voy, esta es una, en clave, modelo 2008, en color plata, está preciosa, también esta, viullín clave, color plata, con color gris, la parte de abajo, también cuenta con, neblineros, en lupa, faros neblineros, en lupa, voy a mostrar, el costado, derecho, saludos, desde Alaska, Alejandro Caliz, Collazo, desde Alaska, se reporta, también nuestro amigo, Alejandro, direccionales, en los espejos, visítenos, estamos en el estado, de Michoacán, carretera, Jiquilpanzaguayo, kilómetro 3, aquí estamos, haciéndoles pues, este programa, para todos ustedes, el día de hoy, desde Nueva Jersey, Alma y Florencio, reportándose nuevamente, quiero una RAN 2010, Felipe Bautista, no la tengo de momento, está, dame chancita, en cuanto la consigamos, la vas a ver por aquí, clave, versión CXL, y es una Buick, también tiene sensores, de reversa, en la, en la fascia trasera, y les muestro, la parte, izquierda, Luis Manuel, si tenemos una, Journey, claro que sí, voy a sacarla, creo que tengo dos, jaladera, cromada, y esta, pues viene clarita, vean como en esta, no, no me, no me retacha el celular, no se visea, nomás en lo negro, nada más en lo negro, imitación madera, voy a mostrar el sillón de atrás, apártenla, tenemos sistema de apartado, a dos meses, a dos meses, sin intereses, ahorita, creo que estamos teniendo, un poco de problemas, creo que, ya, las cuentas, creo que se saturaron, de allá, de envíos de Estados Unidos, hacia acá, pero tenemos más cuentas, comuníquese con nuestros vendedores, ellos tienen el modo, para seguir trabajando, con todos ustedes, desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, Luis Manuel Morales, estamos ubicados, nosotros también, en el estado de Michoacán, carretera Jiquil, Panzaguayo, kilómetro tres, aquí estamos haciendo, después este nuevo, programa, para todos ustedes, imitación madera, bien bonito, ¿saben qué bonito, el tablero, con todo y volante? Automática, pantalla, está preciosa, impecable, bien bonita, llévatela, por sólo, 169 mil pesos, apártala, a dos meses, sin intereses, sin intereses, algún clásico, no tengo Sandra, Sandra, tu arduro, fíjate, les voy a mostrar, en este momento, los teléfonos, para que tú te comuniques, con nosotros, esa atención a clientes, este teléfono, es para WhatsApp, llamadas, videos, mensajes, y para darte información, sobre los apartados, tenemos, tenemos ya más cuentas, en Banorte, tenemos cuentas, en Banco Azteca, en Banco Opel, no las traigo aquí, en la mano, pero comuníquense, a cualquiera, de estos tres teléfonos, en este, 353-109-9837, o al, 353-152-9446, 353-152-9446, 353-53-932-83, cualquiera, de estos tres teléfonos, les vamos a dar, como pueden apartar, su vehículo, ahorita, en este momento, que se saturó, nuestras cuentas, de Banco, nosotros, les vamos a decir, como podemos seguir, apartando los vehículos, y también, les encargo, ahí en los grupos, en los grupos de WhatsApp, que están atendiendo, a la hora que ustedes gusten, ya estamos, ahí atendiendo también, por WhatsApp, estos son las cuentas, de Banco, pero, ahorita, no las voy a sacar, comuníquense, a estos teléfonos, cualquiera, de estos tres, 353-109-9837, 353-152-9446, 353-53-932-83, cualquiera, de estos tres teléfonos, les vamos a decir, como pueden apartar, su vehículo, ahorita, que, bueno, esto va a volver, a funcionar, en cuanto nos desbloqueen, no está bloqueado, únicamente, no sé, por ahí, creo que, ocupa dar corte, y enseguida, vuelve a entrar el dinero, así es que, ustedes, si quieren algún vehículo, apartarlo, seguimos, atendiendo las llamadas, ya les mostré, los teléfonos, con quien se puede, comunicar, y también, en los, grupos de WhatsApp, ahí, tú, usted, también puede pedir información, vámonos, pues, con este automóvil, me devolví nada más por él, esto es, un TIDA, modelo, 2012, TIDA, modelo 2012, pero está, en perfecto estado, está impresionante, este automóvil, TIDA 2012, nacional del país, interiores, impecables, bueno, no les voy a sacar el interior, porque se dice, está bien negro, este automóvil, te lo vas a llevar, por sólo, 95 mil pesos, 95 mil pesos, y les voy a sacar, algunas pickups, fue lo que estábamos esperando, la gente, las pickups, tenemos en este momento, esta camioneta, es una Volkswagen Amarok, 2012, modelo 2012, en color blanco, cuatro cilindros, estándar, de aquí, de México, nacional, les recuerdo, ya tenemos, terminal, de Bancomer, del banco Bancomer, débito, y crédito, recibimos, todas las tarjetas, de todos los bancos, débito, y crédito, a ver si me deja, sacar, el interior, esta camioneta, estándar, quería alguien, me preguntó, por alguna camioneta, pero no es doble, es normal, esta es normal, estándar, cuatro cilindros, 2012, la Amarok, aparta la de hoy, y hasta el jueves, perdón, de hoy al domingo, en solamente, 215 mil pesos, la pueden buscar ustedes, en Mercado Libre, andan sobre, 245 mil pesos, 215 mil pesos, aparta la de hoy, hasta el domingo, algún suru, Jiménez Reyes, Rodríguez, Agustín, no la tengo, no tengo, te voy a mostrar, esta camioneta, esta es una, Chevrolet Trax, modelo 2015, único dueño, factura, factura, original, 2015, cuatro cilindros, rines deportivos, de agencia, caladeras cromadas, es la versión, más equipada, LTZ, Chevrolet, LTZ, 2015, voy por la Jorri, no, es que está algo retirada, ahí voy por ella, alguna es análtima, no tengo, ni es análtima, tengo máxima, ahorita lo saco, el máxima, este es una, LTZ, 215,000 pesos, 215,000, y nos vamos con esta Ford Explorer, Explorer Sport Track, nacional del país, factura, de agencia, factura de agencia, 2008, toda su pintura, en perfectísimo estado, llantas Michelin, seminuevas, patria estándar, no tengo, tengo una compas, únicamente, Huichos Ríos, la que mostré por allá abajo, es estándar, y es 4x4, desde Iztapa, Jalisco, municipio de Vallarta, fíjate que no conozco, ese de Iztapa yo, municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, estamos ubicados, en el estado de Michoacán, les voy a mostrar la carretera, es un negocio, completamente bien establecido, carretera Jiquilpanzaguayo, kilómetro 3, en el estado de Michoacán, con sistema de apartado, hay una NP300, no tengo, vamos a sacar, esta bonita, Ford Explorer, Juan Ramón Ramírez Guzmán, algo de 80 mil, no tengo, bueno, más bien, necesitas fijarte, Juan Ramón, a ver, a ver que te gusta, esta está bien bonita, cuenta con su tapa, la parte trasera, cuenta con llave, para que dejes, tu mercancía, o tus pertenencias, aquí, extensión de carga, este abres la tapa, y esa es una extensión de carga, que cae a la tapa, y puedes cargar, desde allá, hasta acá, queda, magnífica, esa extensión de carga, 2008 nacional, motor, 4.6, también nos llegó, una de estas, en 2003, ya la sacaremos, por ahí, primero dios, el domingo, desde Sayuca, Estado de México, José Luis Orozco Rodríguez, los interiores, nuevecitos, esta camioneta, esta bien tratadita, bien chula, bien bonita, Explorer, no te pierdas, el domingo, a las 11 y media, de la mañana, nuestra transmisión, en vivo, también, esta es modelo, 2008 nacional, pero la verdad, parece 2018, una Terrain, dice, María María, ya la sacamos, María, a ver si por ahí, repites el programa, está una 2014, pero como nueva, transmisión automática, observen el volante, aquí se da uno cuenta, el uso, toda tiene, sus pringas, y el tablero, está nuevecito, 195 mil pesos, esta bonita, Ford Explorer, 2008, con su motor, 4.6, sus cuatro llantas, semi nuevas, Michelin, cambios, pues ya, muy trabajoso, agarramos cambios, tenemos esta camioneta, esta es una Ford Ranger, modelo, 2000, transmisión automática, tiene el cofre abierto, cabina y media, motor 3.0, 6 cilindros, automática, no es 4x4, es sencilla, toda su pintura, en excelente estado, y llévatela, por solo 105 mil pesos, 105 mil pesos, y me voy con estas ofertas, miren estas ofertas, ahorita voy por la Rjorni, y no se me va a olvidar, este es un automóvil, Escort, Ford Escort, dos puertas, la roja, no es Ranger, es una, ya se vendió, la voy a sacar, es una Dakota, y aquella que está ahí, es una F-150, pero está vendida, está vendida, este es un Escort, déjenme fijo, qué modelo es, este carro es 98, es un Escort 98, 4 cilindros, y te lo llevas por solo 25 mil pesos, 25 mil pesos, este bonito automóvil, déjenme les muestro un golpe, que trae en la parte de un lado, para que lo vean, trae ese golpe, hay que destapizarlo, por la parte de adentro, y casi botándolo para afuera, casi sale completo, bueno, y se va por 22 mil pesos, este Ford Escort, también esta Ford Explorer, modelo 96, esta viene, con su pintura original, nada más, les voy a mostrar, el toldo, ya le hace falta pintura, la tapicería, si está impecable, no tengo ahorita, de momento, F-150, les voy a mostrar también, el detalle de pintura, este raspón, que trae por un lado, si tengo una F-150, pero es cabina sencilla, jetas A4, no hay Eduardo, es un Explorer, 6 cilindros, 4x4, la Frontier, cabina y media, va para allá, esta se las muestro, se ven las tapicerías, en color verde, están impecables, los interiores, impecables, no tiene estéreo, es 4x4, está bien bonita, por dentro, está más bonita, que por fuera, 39 mil pesos, 39 mil pesos, esta camioneta, Explorer, modelo 96, va, un Charger, no tengo de momento, Nissan, Frontier, modelo 2004, color plata, automática, 4 cilindros, aire acondicionado, funcionándole, dos llantas, buenas adelante, y dos atrás malas, les voy a mostrar, las llantas delanteras, aguantan, pero las de atrás, hay que cambiarlas, o usarlas un tiempo, nada más, es automática, es mexicana, del país, les voy a mostrar, el pick up, no maltratado, únicamente, le falta, un poco de pintura, lo normal, Frontier, cuatro puertas, nos va a llegar una, Robert, se acabaron, no sé si viste, los otros programas, que si había, busca un Corvette, no lo tengo, un Mustang tampoco, Cadillac, Scalese, tengo, esto te la vas a llevar, por solo, 125 mil pesos, 125 mil pesos, lo que si nos llego, fue esta camioneta, que la vamos a sacar, el jueves, perdón, el domingo, esta Colorado, 2013, 4x4, modelo 2013, viene llegando, si ustedes la ven, esta sucia, entonces, esta camioneta, primero Dios, el domingo, la mostramos ya bien, esta camioneta, va a costar, 285 mil pesos, 285 mil pesos, 4x4, 2013, y nos vamos también, con estas chicas, se gustan las chicas, amigos, vámonos pues, con estas chicas, Chevrolet Tornado, 2015, en color blanco, les voy a hacer, el interior, de una vez, ahí se alcanzan a ver, el kilometraje, 69 mil kilómetros, 70 mil, porque ya casi, le faltan poquitos, para los 70, estoy ubicado, en carretera, Jiquilpanzaguayo, kilómetro 3, en el estado, de Michoacán, contamos, con sistema de apartado, sistema de apartado, a dos meses, a dos meses, tú puedes ir apartando, les voy a decir, algo muy importante, ustedes, aparten a dos meses, pueden ir pagando, cada ocho días, cada ocho días, y en dos meses, hay que sacar el vehículo, marquen, a los teléfonos, que les mostré, y que les voy a mostrar, otra vez, les van a decir, ahorita, como aquí en México, no hay ningún problema, con las cuentas, ustedes pueden depositarle, todo lo que quieran, aquí en México, el problema, lo estamos teniendo, de Estados Unidos, a México, ustedes pueden mandar, también su dinero, a México, con sus familiares, nos pueden depositar, a las mismas cuentas, de Bancomer, y de Banorte, la voy a volver a sacar, Tornado, modelo 2015, llévatela por solo, 145 mil pesos, ningún detalle de pintura, absolutamente, ningún detalle de pintura, y otra Tornado, Tornado, modelo 2008, nacional del país, ya compartió el video, José Suárez Ramírez, Jesús, José Suárez Ramírez, gracias, gracias pariente, saludos, desde Guanatos, J.Pérez, César Pérez, muchísimas gracias, César, estándar, 2008, 85 mil pesos, 85 mil pesos, bonito, Tornado, modelo 2008, bueno, voy a mostrarle, a mi amigo, el que me pidió, la Journey, con todo gusto, con todo el gusto del mundo, les voy a mostrar nuevamente, también, esta nota muy importante, atención a clientes, a este teléfono, ustedes pueden pedir, toda la información, que ustedes gusten, al 353, 109, 98, 37, y a este otro, 353, 152, 94, 46, y a este otro, 353, 53, 9, 32, 83, aquí les vamos a decir, de Estados Unidos, únicamente la gente de Estados Unidos, que no ha podido depositarnos, llamen, y les vamos a dar otras opciones, para que aparten, su vehículo, les vamos a decir, de que otra manera, a la gente de México, aquí, que está aquí, ustedes pueden, ustedes pueden, mandar el dinero, a sus, a sus familiares, aquí a México, y pueden volver a usar, nuestras cuentas de banco, esto es nada más, en lo que se hace el corte, cuenta número 1, 0473, 95, 25, 17, esta es la cuenta de Bancomer, a nombre de mi esposa, Sara Berroz Perrera, en Bancomer, ustedes pueden, seguir depositando, y esto es para, transferencias, de Estados Unidos, México, y todo el mundo, 0125 12 00, 47 39 52 51 76, ustedes pueden, mandarnos también, ustedes marquen aquí, y les vamos a dar, más opciones, de cómo, apartar su vehículo, y estarnos lo pagando, sin problemas, la cuenta, número 2, 11 43, 88 67 43, cuenta, para, depósitos, interbancarios, 0124 95, 01 14 38, 86, 74 36, y cuenta, número 3, también, de Bancomer, todas son de Bancomer, 04 75 13 47 65, cuenta interbancaria, 01 25 12 00, 47 51, 34 76 59, esto es, usted puede, depositarnos, o puede, mandarle a su familia, el dinero, y nos pueden, depositar a, de México, a estas cuentas, vamos a, después, con la camioneta, journey, que me estaban pidiendo, y la tongue country, también, que me estaban pidiendo, voy a, mostrárselas, con todo gusto, recuerde, estamos ubicados, en el estado de Michoacán, aquí en carretera, este es el boulevard, de, Zaguayo, Michoacán, a Jiquilpan, Michoacán, si no lo digo, dice, Ciro, Ciro Nape, que le muestre la escala, y con todo gusto, Ciro, con todo gusto, aquí está la tongue country, a la persona, que me pidió, la tongue country, modelo, 2014, 2014, toda su pintura, es original, Lobos, o F-150, nos vamos a sacarlas, en unos días, no estamos consiguiendo, todo este tipo de mercancía, esto es una tongue country, nacional del país, saludos desde España, Raúl, Canales, gracias por, gracias por contactarnos, Raúl, ahí está, porque ya ven lo negro, está preciosa, esta camioneta, bueno, los Ciro se los debo, porque se pone muy negro, aquí, la Ford roja, está bien bonita, la verdad, esta tongue country, 185 mil pesos, modelo, 2014, casi no, Robert, así lo que me estás pidiendo, Corvette, casi no, va a esta escalade, para todos ustedes, 2007, pedimento, título, placas para todo, el país, es una poderosísima, Cadillac, escalade, desde Toluca, Buenas noches, dice Alberto, Alberto, desde Toluca, saludos a Toluca, busco una Tacoma, 4x4, cabina y media, es muy difícil, esos modelos, no digo que no los hay, si los hay, pero son trabajosísimos, y la verdad, casi las que hay, ya no sirven para nada, ya están muy traqueteadas, jaladeras cromadas, una Tacoma, modelo de ese tipo, si se pone muy trabajoso, encontrarla, esta camioneta, no tiene pantalla, se la ponemos, una nueva, le ponemos, si tú la apartas de hoy, y hasta el domingo, viene en café, con beige, e imitación madera, bien bonita, esta Cadillac, 2007, se puede ir con esos rines, o tenemos unos originales, con los que te gusten, con eso te las vendemos, esta Cadillac, que es Calade, y esta camioneta, Alfonso Rodríguez, le da gusto conocer, gente trabajadora, gracias por el halago, Alfonso, muchísimas gracias, y que Dios los cuide, ustedes también, a todos, en general, a todos, y esta es la Cadillac, es Calade, 225 mil pesos, 225 mil pesos, les voy a mostrar, pues a continuación, también, esta camioneta, esta es una, Journey, para la gente, que me pidió la Journey, este es modelo 2009, nacional del país, esta viene siendo, la versión RT, de las más equipadas, versión RT, la honestidad, sobre todo, nos, nos, nos identificamos, con la honestidad, con la honestidad, este, me da gusto a mí, que la gente, nos confíe, pues su dinero, la verdad, y, nosotros, no los defraudaremos, gente, que nos ha depositado, mucho dinero, mucho dinero, y no los hemos defraudado, y la gente, que me está escuchando, y que me está viendo, saben, que es la mera realidad, aquí es un negocio, Ecosport, estamos en eso, Francisco Núñez Pérez, estamos en eso, han sido, demasiadísimos, carros, los que hemos entregado, y apartado, la gente, que ha confiado, pues muchísimas gracias, no me queda más, más que dar las gracias, y a todos ustedes, por eso es la rifa, en agradecimiento, a ustedes, por, por compartir, por todo, muchísimas gracias, a toda la gente, por sus, gracias por el comentario, me van a hacer llorar, la verdad, si me gusta ser honesto, la F-150, es una versión, la más equipada, muchísimas gracias, dice por aquí, déjame, me leo este, este mensaje, me interesó, dice, una persona, bien honesta, señor Hugo, ya he hecho varios datos, con ustedes, gracias, gracias, Galvez, Alejandro, Jesús, muchísimas gracias, esta Journey, te la llevas, la voy a rebajar, esta camioneta, 125 mil pesos, modelo 2009, de hoy al domingo, esta promoción, es de hoy al domingo, modelo 2009, 125 mil pesos, déjenme le muestro, esta camioneta, también que llegó, esta camioneta, viene llegando, esta es una Colorado, modelo 2007, cabina y media, cabina y media, trae algunos detalles, de pintura, se los voy a arreglar, se los voy a mostrar, se los voy a arreglar, esos detallitos, de pintura, la saqué, para que ustedes, la vieran, 2007, llanta, ahora si, como ustedes, la conozcan, llanta taconuda, nueva, rines deportivos, bien bonitos, color blanca, la entrego pulida, la entrego detallada, de pintura, no es 4x4, es sencilla, trae calcomanía, de 4x4, pero no es 4x4, modelo 2007, esta viene 4 cilindros, a Toluca, un envío a Toluca, están demasiado baratos, los envíos ahorita, yo pienso que a Toluca, unos 4 mil pesos, entregarte el vehículo, hasta allá, desde Poza Rica, Veracruz, Fernando Esteban, un saludo, a peso afectuoso, dice, para ustedes también, muchísimas gracias, hemos entregado vehículos, en Puebla, Oaxaca, Tepic, Nayarit, Ciudad de México, Estado de México, Ponciano Martínez, gracias Ponciano, este vehículo, tiene el vidrio estrellado, es el guard con el vidrio estrellado, la tapicería, vean, está impecable, acá atrás, viene únicamente, para que, pongan ustedes, sus cosas, no trae sillones, la parte trasera, esta modelo 2007, llévensela, de hoy, y hasta el domingo, en solamente, 149 mil pesos, como les vuelvo a decir, de los detalles, de pintura detallada, y es lo único, que hay que arreglarle, y les voy a mostrar, esta camioneta, para las amantes, de estas camionetas, muy bonitas, ya nos llegó otra, acuérdense, la que entregamos, en Puebla, igual a esta, ya llegó ahora esta, con estos rines, bien bonitos, la estamos puliendo, por eso está aquí, la están puliendo, Cadillac Escalade, es modelo 2007, o 2008, no estoy bien seguro, esta viene con interiores, en café, con beige, no tengo financiamientos, a Sonora, a Sonora, no sé hasta que parte, de Sonora, no sé hasta que parte, de Sonora, pero entre 5, y 8 mil pesos, más o menos, 5 a 8 mil pesos, a Sonora, Antonio, te la voy a dejar, en 5 mil pesos, a Sonora, a 5 mil pesos, hasta Sonora, la parte que sea, de Sonora, para que vean, como bajaron, los costos de entrego, a Tepic, Nayarit, entregamos, con 2 mil 500 pesos, el, el día, lunes creo, el día lunes, o martes, estuvimos entregando, en Tepic, Nayarit, 2 mil 500 pesos, cobramos, si es que, llamen, los precios de entrega, ya bajaron demasiado, por decir a, a Oaxaca, 5 mil pesos, a Oaxaca, en cuanto salía antes, en 20 mil, hasta Chiapas, hasta Chiapas, te la voy a cobrar, por 6 mil pesos, a Chiapas, 6 mil, y es una barbaridad, de kilómetros, verdad, nosotros sabemos, como hacerle para, Acapulco, Acapulco, 4 mil pesos, Acapulco, 4 mil pesos, Acapulco, Guerrero, eso vamos a cobrar, Acapulco, Guerrero, a Puebla, 4 mil pesos, a Puebla, 4 mil pesos, a Puebla, mis amigos, es una pena, a Cárdenas, Tabasco, 5 mil pesos, 5 mil pesos, a Cárdenas, Tabasco, casi nomás van a pagar, las puras casetas, Marcelino, ahí está, el informe, esos son los que están apartados, si ustedes se acuerdan, estaba lleno, ya se las han llevado, casi todas, Tulancingo, Hidalgo, por ahí, entre unos 4 mil pesos, y les voy a pedir de favor, la Cadillac, no dije el precio, verdad, ahí en Puebla, entregamos una Cadillac, exactamente, entregamos una Cadillac, hace como unos 22 días, una igualita a esta, nada más trae los rines, un poco diferentes, trae aquellas, trae unos rines, como de una Cadillac, de 2019, estos están también, bien bonitos, y, este, esta se va por solo, 235 mil pesos, 235 mil pesos, Atecuala, Nayarit, unos 3 mil pesos, Multimax, unos 3 mil pesos, les voy a pedir un favor, ya voy a, voltear la cámara, los apartados, siguen en pie, a dos meses, sin intereses, marquen a los teléfonos, que les mostré, por favor, para enseñarles, para decirles, como es la mecánica, tenemos cuentas, de Banco Azteca, tenemos cuentas, cuentas de Banco Opel, tenemos las cuentas, o usted puede mandar el dinero, estamos hablando, de Estados Unidos, únicamente Estados Unidos, México, todo pueden depositar, de México, pueden depositar, todo lo que ustedes quieran, lo que pueden hacer, es marcarnos, y decirles, como, como nos pueden depositar, para apartarles un vehículo, para comprárnoslo, o también, ustedes pueden mandarle el dinero, a sus familiares, a México, y ellos nos depositan, a las mismas cuentas, que ustedes han depositado, nosotros no tenemos las cuentas, ninguna, ninguna congelada, es más bien, algo allá, de Estados Unidos, hacia México, pero les voy a decir algo, porque, es demasiado, ya el depósito, que se ha venido, y, no sé, por ahí, tiene alguna retención, ahorita, en nuestros días, pero está por, por volver a reactivarse, para que sea, de Estados Unidos, a México, en México, ustedes pueden depositar, lo que ustedes quieran, yo me despido, nuevamente, de todos ustedes, les agradezco, de antemano, su atención, hoy, en este, jueves, 15 de, octubre, del 2020, estaré, primeramente, Dios, el domingo, haciéndoles otro programa, yo soy su amigo, Hugo Suárez, Dios me los bendiga, y recuerden, ya tenemos, terminal, de Bancomer, para todas las tarjetas, de débito y crédito, de todos los bancos, internacionales, y nacionales, yo soy su amigo, Hugo Suárez, y si Dios me lo permite, próximo domingo, 11 y media, de la mañana, saludos para todos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, ahora que estén viendo el programa, saluditos para todos.